Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Esta es la cuarta emisión del programa Chichimecas de Anahuatl Tecayot en nuestro programa Semana Huacunidad en la Diversidad así que vamos a continuar con nuestro programa para identificar en este momento lo correspondiente a estas culturas originarias chichimecas que se han dejado una huella importante en el tiempo que han trascendido esa condición de ser pueblos salvajes de ser pueblos guerreros, arrancacorazones en fin, hemos visto que se ubicaron en este periodo posclásico hasta el colonial todavía siguieron en resistencia en esta zona lo que es denominado por los académicos en el siglo XX como Aridoamérica en este proceso, en este ciclo la colonia fue donde realizaron esta lucha, estas guerras de castas inclusive hasta finalizar el siglo XX se desarrollaron Chichimecas, vimos que trasciende este concepto y que está vinculado con los otomíes y también con los nahuas además de estos chichimecas salvajes también, aparte de esta afiliación, vimos que los chichimecas son los descendientes directos, los que llegaron a sobrevivir y también otros chichimecas en el siglo XIII después de Cristo fueron comandados por Xolotl para ocupar la parte central de los valles de Anágua vimos que esta imagen fue un cuento también por esa circunstancia de la lucha cuenta que llevaron los españoles con sus aliados en esta zona de la gran chichimeca que no nada más es una cultura doradora del sol de la luna y supersticiosa al contrario, vimos que se componían de estos cachcanes, huachachiles, guamares, pames, tecueches, zacatecos entre otros que han sido delegados de la historia vimos estas imágenes ya de esta investigación de este libro que hizo León Portilla sobre el primer guerrillero de América Francisco Tenamastle con sus aliados tlatoanis de otros territorios de esta enorme población de la tierra sagrada chichimeca también en Sudamérica se dieron estos enfrentamientos hubo resistencia como en el siglo XVIII con Atahualpa y bueno Tupac Amaru ya en este siglo XVIII que fue este personaje que luchó contra la esclavitud y el respeto a los derechos humanos a todos por igual corrió este destino bueno lo intentaron despedazar pero no pudieron sufrió graves lesiones lo decapitaron y fue muy triste en la caída de Tenochtitlán fue un factor muy importante malintzin tras este asedio tras las enfermedades los españoles conquistaron esta Tenochtitlán pero siguieron su camino hacia el norte buscando riquezas buscando la gloria buscando esos tesoros y a costa la defensa heroica de representantes dirigentes como tlatoanis cuauhtemoc pero también ya tuvimos oportunidad de ver otros héroes que no están en nuestros libros de historia como esa Juana de Arco original y ya del Istmo de Tehuantepec esta joven de 20 años que dio una cuenta batalla también Cecilio Chi Antonio Hay y bueno Francisco Tenamast también tuvimos oportunidad de conocer sus experiencias en la sesión anterior esta guerra del mixto vimos Juchipila también Nochistlán en esta tierra del occidente que antes se llamaba Nueva Galicia y bien vimos estos terrenos Tecuila que derivó después en este Tequila el Tenango y pues bueno como ahí en esta Sierra del Mixto Alvarado encontraría la muerte de cargarle un caballo encima fracturarlo y pues ahí terminó sus masacres entonces aquí en estas laderas fue donde Pedro de Alvarado encontró la muerte aquí se pueden ver la vista superior también de este emplazamiento evidencias de la batalla y todo en este territorio también vimos estas imágenes que describen la caída de Alvarado bautizos la misión que tenían los sacerdotes y el enfrentamiento que se dio con el Virrey Mendoza y el Tlatuani Kashkan Tenamastle así que vimos esta imagen también bastante llamativa del libro de León Portilla editorial Diana Nacisco Tenamast el primer guerrillero de las Américas y estos habitantes originarios con armamento occidental ¿no? se puede ver esta esta alianza llevan su vestimenta pero llevan las armas y bien este fue un breve repaso vimos que fue un proceso de 10 años en 1541 1551 fue cuando Tenamastle se entrega a este obispo de Guadalajara de Guadalajara Ciudad de México Ciudad de México Veracruz de Veracruz hacia Cuba de Cuba a las Islas Canarias de Islas Canarias ahí está a Cádiz de Cádiz tomar ascender por este río de Guadalquivir para llegar aquí a Sevilla de Sevilla pues tomó camino a Madrid a Valladolid y pues allá fue a enfrentar allá fue a conocer a este defensor de los indígenas de los indios de estos seres humanos que encontraron esta invasión este obispo de las casas Bartolomé de las casas que fue ordenado por cierto muy cerca de aquí de lo que es actualmente la catedral de Sevilla en una iglesia que está junto a este este parque está preciosa y pues hay una placa conmemorativa por ese gran hecho porque Bartolomé de las casas fue un defensor y fue justamente en tierras de esta es Valladolid aquí también se llevó a cabo la defensa de Francisco Tenamastle él dio los argumentos de que él defendía a su pueblo y por eso daba batalla no él le ganó legalmente a la corona española aunque no se sabe qué suerte corrió pero dio una batalla de fuerza de coraje y de amor también por sus por su pueblo por su familia y es uno de los grandes héroes de México él es de Anáhuac así que este es Francisco Tenamastle un un monumento de ser humano y bien llegamos a a nuestra sesión del día de la noche de la quilla hora para dar un recorrido por las zonas principales de la cultura chichimeca la vimos la complejidad que no eran solamente salvajes que no eran solamente y guerreros nómadas que iban de un lado a otro a unos fueron sedentarios en fin esos conceptos pues quedan muy cortos para definir una cultura que se expandió por territorio prácticamente no es que mayor que España entonces implica asumir una visión más más amplia más prudente más ecuánime y vamos a tener oportunidad de ver este tipo de construcciones pirámides teocalis sacualis en estados en los que no solemos asociar este tipo de emplazamientos como que la imagen común es que estas pirámides del estado de México hacia abajo es donde se encuentran y no también hay en el norte de México y también en el sur de Estados Unidos entonces la imagen que vemos es Abasolo Guanajuato y podemos ver la típica arquitectura anahuaca con los patios con las chacoalis las teocalis la disposición de estas escaleras de este sitio o esta vista es muy muy semejante a Xochicalco el periodo epiclásico aunque aquí está en Guanajuato hace 100 kilómetros de distancia entonces esta estructura fue también del periodo posclásico contemporáneo también a los mexicas aunque también tiene ocupación anterior de hecho en la parte central de esta construcción podemos identificar también lo que es correspondiente ocupación teotihuacán entonces tiene un una historia tremenda todo este todo este territorio de la Chichimeca vamos a a visualizar en nuestra siguiente imagen otra vista de Abasolo Guanajuato vamos a crecerla para visualizar más detalles de este emplazamiento lo cual es asombroso podemos listo identificar en esta estructura en Abasolo con una vista frontal la calidad de las construcciones fue saqueada pero tiene disposición y también es muy semejante a este castillo de Chichen Itza entonces pues vamos a apreciar no a dimensionar que hace una pirámide en Guanajuato aquí habitaba la cultura la cultura chichimeca entonces no nada más era esta imagen que pues tenemos como que por default en este en este sentido vamos a hacer un listo a ver si ya tenemos acá algunas imágenes que pues van a servir también de de referencia para hacer esta comparación este este recorrido aquí podemos visualizar una vista superior el emplazamiento denominado plazuelas Guanajuato también en este mismo estado plazuelas pues bueno podemos identificar estos espacios con estas construcciones y también estos fenómenos de luces y de sombras vemos la orientación que tiene el este está hacia la parte derecha aquí viene la luz oeste norte y sur en plazuelas Guanajuato podemos identificar estas construcciones es muy asombroso que en esta zona central de Anáhuac podemos identificar estos tableros y estos taludes en base a estas reconstrucciones que han hecho arqueólogos de Lina puede apreciar referencias también en tanto a la ocupación teotihuacana que también ocupó estos territorios y también ese tiene cierta influencia de lo que es las culturas del Tajín del Pacífico ya que también hicieron un proceso de expansión y de forma muy interesante quedó reflejado en este tipo de construcciones con talud y tablero bastante interesante apreciar que esta disposición de elementos constructivos de estas construcciones de estas pirámides tienen orientación con estas montañas aquí el sol como podemos ver en la imagen anterior